Los celos lo que generan son profecías autocumplidas. En sí, los celos lo que son, son una sensación de no ser suficiente. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento amenazado, los celos son eso, cuando yo siento algo que yo creo que es mío, amenazado por alguien más. Entonces tenemos una relación y esa persona de pronto lo vemos platicando con un miembro atractivo del sexo opuesto y empezamos a correr esta película en nuestra mente, de todo lo que podría suceder, porque yo no soy suficiente, hay alguien más atractivo que yo, hay alguien más divertido o sociable que yo, aparte son mis creencias, hay alguien mejor que yo y entonces eso me amenaza porque qué tal que mi pareja lo prefiere. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos que aprender cómo lidiar con esto desde adentro porque son solo creencias que tienes. Y el problema con los celos tóxicos, ya cuando empiezan a ser un problema, es que los celos lo que generan son profecías autocumplidas. Cuando tú en la película de tu cabeza, tú ya te imaginaste que tu pareja ya se fue con la otra persona, tú ya te imaginaste que alguien más te lo quitó, tú ya te imaginaste ese tipo de cosas. Empezamos a actuar desde el miedo y cuando actamos desde el miedo nos volvemos menos atractivos, lo cual hace que, pues claro, obviamente tu pareja no va a preferir una persona con miedo, va a preferir cualquier otra persona allá afuera que tenga certeza, confianza. Y no es porque sean mejores que tú, simplemente porque tú estás actuando desde el miedo, reclamando, peleando, castigando con tus actitudes, ¿verdad? Y nos volvemos profecías autocumplidas. Entonces ve a celosdominados.com para que hagas un ejercicio de introspección profundo que te va a ayudar a sanar esas cosas, ¿ok? celosdominados.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!